Música Venir a un viejo almacén de paseos, donde van los que vienen, perdida la fe, todo sucio aramiento una tarde encontré, a un borracho sentado y no sufro grito, al mirarlo sentí la profunda emoción, porque su aludor secreto adiviné, y si el mar no me cerca suda volví a ver, ya entonces me hizo, esta no hay confesión, pongo amigo atención. Dios sabe que con visión se paró, es la mujer que yo quería con todo mi corazón, se me ha ido con el hombre que era su voz de ti, y aunque al irse me alegría tras ella se la lleva, no quisiera ver la nunca que en la vida sea feliz, por el hombre que era su voz de ti, no quisiera ver la nunca que en la vida sea feliz, porque todo aquel amor que por ella yo sentí, lo cortó de un solo tajo, con el fin no es su traición, pero en último cuento que quiero olvidar, el recuerdo de la que fue mi único amor, para ella de ser como el hombre con el de honor, que perfume al que la vida le va a arrancar, y si acaso algún día quisiera volver a mi lado otra vez, llorar y de perdonar, si por celos un hombre otro puede matar, se perdona cuando habla muy fuerte el querer, alguna mujer sabe que condición de valor es sufrir, la mujer que yo quería con todo mi corazón, se me ha ido con el hombre que era su voz de los míos, y aunque al irse me alegría tras ella se la llevó, no quisiera verla nunca que en la vida sea feliz, por el hombre que la chiste por su vino que se dio, porque todo aquel amor que por ella yo sentí, lo cortó de un solo tajo, con el fin no es su traición. ¡Gracias por ver el video!